A la gran líder Néstora Salgado, sabemos del gran trabajo que está haciendo esta compañera, de los derechos humanos que ella defiende y de la gran campaña que está haciendo con el rostro y nombre a su preso político. Hay 500 presos como Néstora que realmente están esperando un juicio justo. Realmente es una tristeza mirar cómo el gobierno mexicano, cómo el narco se ha apoderado de México, cómo los narco congresistas, cómo los diputados, cómo los mismos militares han vendido al país. Y realmente es una tristeza mirar que las mujeres están sacando la casta. Realmente yo prefiero hacer una revolución con Néstora Salgado que con los militares. Realmente yo creo que es una tristeza mirar el uniforme verde y mirar el uniforme blanco de los marinos, que realmente son los auténticos vendepatias. Yo pienso que México no tiene compostura. Yo pienso que el corazón de México, que es el Congreso, está infectado. Pienso que el narco se ha apoderado de todas las esferas. Y yo como mexicano, como exmilitar que fui, como marino, realmente yo voto más por una revolución. Voto más que el gobierno, derechos humanos, la ONU. El mismo gobierno de Washington ha provocado todo el terrorismo. Si nos damos cuenta, los Zetas fueron creados aquí en Estados Unidos, exmilitares que el gobierno de Salinas de Gortari mandó aquí a hacer los usos de Caivir. Realmente son los que decapitan, mutilan, cercenan y desaparecen a los mexicanos. Junto con todos los carteles, ¿qué le va a importar a Estados Unidos lo que México está sufriendo? Si gracias a la reforma energética, gracias a que le están cuidando el trasero a Peña Nieto, ninguna corte internacional va a proceder en contra del gobierno mexicano. ¿Cuál? Crímenes de lesa humanidad, diario decapitados, diario mutilados. Caramba, tal parece que ya no contamos para nosotros los mexicanos. Mirar un decapitado, una cabeza humana, un cuerpo desmembrado en una avenida es en lo cotidiano. Realmente nuestros hijos están siendo absorbidos por el narcotráfico. Con las películas del Señor de los Cielos, la viuda Pablo Escobar, se está realmente creando una cultura de narcos. Realmente se les está enseñando a los muchachitos que vender coca, droga y tener un laboratorio rodeado de mujeres bonitas es una tristeza para todos ustedes, muchachos. Realmente el que le entra al narco tiene un pie en la cárcel y otro en el hoyo. Y es más fácil que lleguen al hoyo que a la cárcel. Y les digo a todos ustedes, muchachos, no se dejen creer por esas novelas, por esos anuncios vistosos. No es cierto, señores. La realidad es cruda y realmente la van a aprender cuando estén tres metros bajo tierra. Desde aquí, desde Houston, con todo mi corazón, le deseo a México que pronto tengamos un poco de alivio. Y pues realmente decirles que se va a poner esto mejor, mentirles se va a poner peor. Vamos a combatir al gobierno mexicano. Le pido a cada mexicano que guarde un armita, que tenga un arma en su casa. Y si van policías sin una orden de aprehensión, pues señores, ustedes sabrán si se dejan secuestrar y que los vayan a enterrar. Yo prefiero que me juzguen 12 aquí en Estados Unidos a que me carguen 6. Y les digo lo mismo en México. Yo prefiero que mi madre y mis hermanos le metan un balazo a un militar, a un policía que los agredió y que los pueda sacar de su domicilio. Y enfrenten o huyan del lugar por un tiempo a que los vaya yo a encontrar en una fosa clandestina. No, señores. No les estoy pidiendo que sea violento. Les estoy pidiendo que se defiendan en contra del gobierno porque el gobierno es el narco. Buenas tardes. No les estoy pidiendo que sea violento.